Mi nombre es Adriana Michel García y mi emprendimiento se llama Vines Victorias Bart. Soy estudiante de Técnico en Mercado y Ventas de la Universidad Gerardo Barrios y pues mi emprendimiento ha surgido prácticamente de una idea de negocios que desarrollé en el taller de emprendimiento femenino desarrollado aquí en el Centro de Desarrollo de Negocios. Luego pues cursé el emprendimiento en marcha o negocio en marcha que también es un taller que imparte el Centro de Desarrollo de Negocios donde pude implementar estrategias o desarrollar el plan de negocios para mi emprendimiento y es así como en el 2018 surgió Vines Victorias Bart y hasta hoy tenemos dos años de estar funcionando gracias a los talleres impartidos en el Centro de Desarrollo de Negocios. Te invito a los estudiantes de la universidad a que puedan participar en estos talleres ya que son de importancia para poder desarrollar ideas de negocios y después llevarlas a microempresas que puedan ser de éxito en nuestro país. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!